En medio de un fuerte contraste entre seguridad y economía, Najib Bukele asume nuevamente la presidencia de El Salvador. Sus logros en términos de seguridad alcanzados durante su primer gobierno desentonan con los del crecimiento económico del país, que lo sitúan como uno de los menores en la región. Asuntos como el crecimiento a costa de la desigualdad, la reducción de la criminalidad antes de su primer mandato, presuntas violaciones de derechos humanos y un marcado crecimiento de la deuda pública son algunas de las claves para entender este contraste, que está compuesto por cifras, pero también por opinión. Bukele tomará posesión como presidente para el periodo 2024-2029 tras lograr una reelección inmediata en los comicios de febrero pasado, siendo el combate a las pandillas su principal mensaje de campaña. Sin embargo, según encuestas, ha recibido un reclamo importante de parte de la población por presuntamente no atender la situación económica con la importancia necesaria.